...porque cuando Pinochet, a propósito de dejar la comandancia en jefe en el 98, la dejaba en marzo, se la dejaba a Ricardo Isurieta, él pasaba a ser senador vitalicio de ahí en adelante. En su discurso de despedida a propósito de Lucía Iriar, él tiene varios momentos emocionales, Pinochet. Uno de ellos central, es cuando menciona a su señora, a Lucía Iriar, es la mujer esforzada, la mujer del soldado. La mujer del soldado, sí, la mujer del soldado. Y ahí se quiebra. ¿Qué significó Lucía Iriar? No solo en la vida de Pinochet, sino también en el gobierno de Pinochet, y en toda esa familia. Bueno, de acuerdo a mi investigación y a la relación que ellos tenían desde antes del golpe, es Lucía Iriar quien en el fondo construye a Pinochet. ¿A mí no? Si él no se hubiera casado con ella o se hubiera casado con una mujer de menor estatura social, probablemente no habría ascendido. Pinochet tenía la última antigüedad... Era un militar porro, que por lo tanto fue castigado con las peores destinaciones y su mayor aspiración personal era ser coronel. Él no aspiraba más. Podríamos hablar de la familia de Lucía Iriar porque ella es hija de un destacado político radical, ¿no? ¿Verdad? Mario Iriar, que era... Osvaldo. Osvaldo Iriar, perdón. Mario Iriar es otro personaje. Osvaldo Iriar. Y era despreciado un poco Pinochet por la clase social que Osvaldo Iriar representaba y su hija también, ¿no? Su hija y la madre. Y la madre, por supuesto. Claro, sí, sí. Lo miraban a menos y ella tuvo que esforzarse mucho por convencer a su papá de casarse con este militar. Él fue más comprensivo con Lucía Iriar que la madre. La madre siempre lo roteó y después la propia Lucía incorpora el discurso cuando ve que su marido no era todo lo grandioso que ella se imaginaba. Interesante lo que dice Alejandra porque cuando tú dices que es Lucía Iriar la que construye a Pinochet, ¿a qué te refieres con eso? Más allá del tema del ascenso social. Lucía Iriar viene de una familia de políticos. Ella respiraba, comía y olía política en su casa, pero era mujer. En ese tiempo las mujeres, sobre todo de la clase social de ella, no las criaban para seguir los pasos del padre, por ejemplo, que podría haber sido un camino hoy día. En ese tiempo su único destino era casarse lo mejor posible. Entonces ella no consiguió casarse lo mejor posible y tenía además, como demostró después, una aspiración de presencia pública y política que lo hace en dictadura. Entonces todo su esfuerzo durante toda su vida fue empujar al marido para arriba. Ahora, es interesante. ¿Tú crees, por ejemplo, siendo ella mucho más política que Pinochet, que lo construye y lo hace pasar de ser un militar porro al que consigue liberar el golpe militar, aunque no quiso hasta el último minuto, y transformarse ahí en un gobernante de facto de 17 años, construyendo un proyecto que en algunas áreas, según Cristóbal, es exitoso? ¿Cómo pasa ese Pinochet de militar porro de última antigüedad con las peoras destinaciones a ser el hombre más influyente, que tenía yo en los últimos 50 años de ser el presidente de Chile? O sea, primero, el paso clave fue lograr que lo nombrara en general. Y para eso fue clave el suegro, porque el suegro le prestó ropa en el Congreso y logró que Pinochet fuera general. Y luego, durante Allende, que es un periodo clave para este matrimonio, Lucía empujó a Pinochet a ser muy obsecuente. Este era un matrimonio absolutamente oficialista. Hasta el punto que Allende decía... O se preguntaba, ¿cómo estará Augustito a esta hora? ¿Cómo estará Augustito? Claro, porque él era... Durante el golpe, ¿verdad? Claro, y hacían toda una suerte de ceremonias sociales. Se le caían en la casa, se dejaban caer en la casa de los ministros, de Arturo Prat, perdón, de Carlos Prat. En el fondo, en ese momento Lucía sentía que habían tocado el cielo. Y ella también fue clave, y lo cual lo ha contado el propio Pinochet, en convencer a Pinochet, porque Pinochet no estuvo en la conspiración, está suficientemente documentado. Perdón, y para ir con todo el también pimpineando este tema. Claro, Cristóbal puede ratificarlo. Este Pinochet que es reticente a este último minuto de participar de la conspiración, y es, no sé, intimidado a dos o tres días, digamos, o que firmas ahora, o chao, te reemplazamos finalmente a eso. Y reemplazarlo en ese minuto era complicado para él. Hay quienes tienen la tesis, y lo conversamos en algún programa anterior acá también, de que si Pinochet dice que no, no firman, no se sube a esto, es reemplazado, hay candidatos ahí, Bonilla, uno... Sí. Bueno, y descabezando el ejército, había otros bastante más abajo que tenían muchas ganas también. Incluso le podía haber costado la vida a Pinochet, según la tesis de algunos, a Caño Cavallo, entre otros que lo mencionó acá. ¿Tú crees que Lucía Irián juega un rol de convencerlo de subirse? Te pregunto a ti y al tiro contigo Cristóbal en esto que te mencioné. Ella fue clave, porque en el fondo la que tenía que traicionar a su raigambre familiar era ella. Era ella la que tenía a su padre, que había sido senador radical y militante radical durante el gobierno de Allende, del partido radical que apoyaba Allende. Que apoyaba Allende. Entonces, en el fondo, Pinochet no tenía mucho de eso para mirar, para atraer a sus compañeros de alma a quien él tenía que traicionar, al general Prats, que lo había puesto donde él estaba.